Muy buenas amigos y amigas del canal, de Vicky Martín Berrocal al explosivo look de Aitana, los mejores y peores estilismos de los 40 Music Awards. Analizamos los mejores y peores estilismos de la alfombra roja repleta de celebrities de los 40 Music Awards 2023. ¿Qué tendencias arrasaron en el fotocal? Te lo cuento. El Within Center volvió a convertirse ayer en el epicentro de la música, la moda y las celebrities españolas. Como cada año, la alfombra roja a las puertas del recinto acogió el despliegue de estilismos festivos de la mano de cantantes, artistas, influencers y socialites de talla internacional y nacional. Los 40 Music Awards 2023 se han convertido en una de las galas de premios más concurridas del año, y siempre está muy ligada a estilismos imposibles, looks atrevidos y un crisol de tendencias que a nadie dejan indiferente. Analizamos uno a uno las mejores apuestas de la noche, desde la avalancha de Total Black Locks, pasando por las prendas más excéntricas y algún que otro patinazo de estilo. No te lo pierdas. Rosana Zanetti, la modelo y esposa de David Bisbal hizo suya la tendencia del jumpsuit con un mono de transparencias con trap top, de cuello alto super ajustado, aberturas cutout en los hombros, falda larga de gasa, y como siempre, y heels. Marta Pombo. La influence, recién casada y llegada a España de su luna de miel, apostó por un mono ajustado con capa lateral. Otro estilismo, todo al negro, con el que hizo match con su propia hermana y con más de una invitada. María Pombo. La influence se decantó por un vestido con aberturas y flores 3D en el busto confeccionado en satén, y con abertura lateral, sencillo y sin mucha sorpresa. Lara Álvarez. La presentadora no quiso pasar desapercibida con su estilismo y optó por un traje de dos piezas, adornada con hilatura exterior de estilo Messi, muy en boga, con una falda capa de tul blanco muy voluminosa. Lorén. La doble ganadora de Eurovisión también apostó por el negro con un vestido lencero y un abrigo ferry, acompañado de botas de caña alta y sus ya célebres uñas puntiagudas. Un estilismo urbano que va muy bien con su marca personal, aunque las gafas de sol en este tipo de eventos nocturnos siempre son un patinazo. Chanel Terrero. La cantante apostó por un vestido de escote bardot adornado con tiras de sujeción en su cuello, guantes XXL, bustier y falda con abertura, todo confeccionado en una tela roja metalizada, un acierto absoluto del color y del diseño para esta gala. Lola Lolita. La influence combinó dos de los trends que más triunfarán este otoño, los brillos y las transparencias. Lola Lolita lució un vestido de escote palabra de honor con tirante espagueti, falda columna y mucha, mucha lentejuela, Alba Díaz. La hija de Vicky Martín Berrocal apostó por un vestido drapeado creado a partir de frunces en el centro de la prenda, adornado con cristales mini en un tono beige. La joven completó el look con unos guantes por encima del codo y unas botas baggy metalizadas, y aunque muy altas, solo pudimos ver la punta del iceberg. Anita Matamoros. La hija de Makoke y Kiko Matamoros llevó un vestido mini rosa con tirantes extra largos en forma de lazo XXL. La joven volvió a apostar por la mezcla del rosa y el rojo, una tendencia que parece no perder fuerza este año. Ana Ferrer, la hija de Paz Padilla también acertó con su estilismo de transparencias negro, pero resultó ser el outfit más socorrido de la noche. Soraya Arnelas. La cantante se decantó por un vestido que combinaba lazadas y aberturas cutout en busto y falda, un estilismo atrevido, pero que se diluyó en el mar de prendas negras que vimos llegar a la entrada del huicín. Ana Guerra. La cantante prefirió apostar por la tendencia de lo metalizado, ligeramente tornasolado, con un vestido de escote holte, frente drapeado y falda tobillera, por la que asomaban unas botas puntiagudas con tachuelas. Aida Domenech. La influencer se decantó por un estilismo rojo vibrante formado por top de tirantes, guantes y falda con abertura frontal. Además, puso la guinda a su look con unas sandalias enredadera de glitter plateado. Samantha Hulson. Siempre divertida y original, Samantha apostó por un vestido blanco con asas de cadena de eslabones de Andrew Pocrid, que no dudó en cruzar por encima de su cabeza. Aitana Ocaña. Sin duda, uno de los grandes estilismos de la noche fue el explosivo look de Aitana Ocaña con el que hacía de su capa un sayo, y retaba de manera tácita las que la criticaron por sus coreografías, supuestamente, subidas de tono. Isabel Jiménez. La presentadora combinó un vestido mini multicolor con un elegantísimo vestido blazer abierto. Yede. Al más puro estilo Mónica Naranjo, la influencer lució un pelo bicolor que acompañó de un traje satinado negro de estilo boyfriend. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.